Porque lo otro que quiero jugar también es esto. Fortaleza imperial en ilimitado. Más que nada por toda la cantidad de moors que tienes aquí para poder usarlas bien. Me gustaría decir que entre comillas turno 6 puedes conseguirlo consistente, pero sería una mentira. Porque de manera no irónica por alguna razón, aunque hay más comandantes en ilimitado, en rotación me sale más rápido. Porque en realidad en rotación sí termino robando las cartas en early que me hacen falta como en ilimitado, man. No, 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 ahí no puedo. No, me equivoqué demasiado. Ni modo, LOL. Quería jugar de Earth, pero me equivoqué de mendigo mazo. Está bien. Lo digo mientras grito internamente. Oh, no. Lo malo es que esta mugre es turno 6, man. Y no estoy robando a ninguno de mis wanderobs, qué horror. Ah, chale, estoy bien muerto. Era para detener turno 7 triste, man. LOL. Ah, para como quiera ya detener esas mugres. Tienen necro impulso, man, tienen necro impulso. ¿Sabes? Quiero intentar hacerlo otra vez. Va a estar bien estúpido. No, 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 no voy a ser bueno, man. Ya llegamos al paso que no tengo ni idea de que estoy dejando con mi vida. Así que avanzar un poquito más no es ningún problema, LOL. Voy a ser, voy a conseguir, quiero conseguir 1-drops aquí, man. Dame un 1-drop, dame un 1-drop. Ahí tengo 2-drops, me espatan 1-drops. Lo odio, lo detesto. Ey, muy bien. Ey, muy bien. Está muy bien, ok. Charlota turno 4, eso me sirve muy bien, curiosamente, ja. ¿Votó todo? Ok, está bien. Está bien. Está bien. Végale. Ah, Carlota, el próximo turno, muy bien. No voy a poder hacer este muro como quiero, pero... LOL. Más vale. Ok, ¿cuántos tengo? Ya tengo 5, ja. Pero no va a ser suficiente. Chale. Beléformo me pega en la cara, pero no. No me... No es suficiente, LOL. Bueno, digo, si te sigues curando como quieran estas mugres, no van a pegarle con eso. Está bien. Ok. Ok, 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 ok. Tengo 7, me hacen falta otros 3, pero va a estar muy cagón conseguir los 3, así bien fácil. fácil lo que sí es que me hace falta máximo en general no exactamente lo que quiero porque me sale con eso consiguió todo el desmadre que me falta a todos está bien evolucionado lol pero como quiera no voy a tener el siguiente turno el siento no no tengo la talor un momento un momento tal vez se tenga tal vez tenga suficiente tres seis nueve doce quince tengo 15 daños esto ok 3 no tengas 15 a ver veamos veamos a ver 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 6 7 7 7 7 10 15